¡Listo botas! Al parecer ese era el último piojo ¡Al fin estás libre de esos molestos bichos! ¡Oye! ¿Qué diablos te pasa? ¿Sabes qué odio que golpees mi nuca? No puedes tratarme así Yo no soy un animal cualquiera Soy civilizado Por si no lo has notado, puedo hablar Además, uso calzado en mis pies Soy casi un humano Sí, claro Como tú digas Bueno, ahora no sé qué haré con todos estos piojos que saqué de tu cabeza Un ser civilizado como tú no querrá comerlos Tendré que tirarlos a la basura ¡Maldita Dora provocadora! Solo está tentándome ¡Quiere hacerme caer! Están frescos, jugosos y carnosos No necesito esos deliciosos, sabrosos y nutritivos piojos No los necesito No los necesito No los necesito ¡No los necesito! Así que dices que eres casi humano, ¿eh? No lo creo Pues conozco gente que come piojos y mocos Así que mejor no digas nada ¡Anda, botas! ¡Acompáñame! ¡Vamos a explorar por ahí! ¡Ya voy! ¿Qué dicen, amigos? ¿Dicen que vieron al zorro? ¿Dónde? ¿Dónde está que no logro verlo? ¿Tú puedes ver al zorro, botas? No logro ver un carajo Olvidé mis lentes de contacto ¡Vamos, amigos soplones! ¡Ayúdenme a encontrar al zorro! ¿Acaso está tras ese tronco? ¿No? ¿Entonces está tras esa roca? ¿Tampoco? ¿Entonces estará tras ese arbusto de donde sale su cola? ¿En serio? Veamos si en verdad está ahí ¿Qué? Esa es solo su cola ¿Dónde rayos se metió ese maldito zorro? ¡Botas, rápido! ¡Haz algo! ¡Zorro quiere llevarme! ¡Oye, roñoso! ¡Suelta a Dora ahora mismo! ¡Ella es mía! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! Creo que necesitaremos otro bota.